¡Otra, otra vez! No me vengas a mojar, aunque haya aguacerito No me vengas a mojar, porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar, que no tengo que mudar ¡Ay, pobrecito! Que no tengo que mudar ¡Ay, pobrecito! ¡Así! ¡Muélete como amonio, mami! ¡Así! ¡Bien bonito! ¡Bien rico! ¡Sabrosito! ¡Vamos ahí! Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla ¡Ay, quiero amar! ¡Rotita quiero tenerla! ¡Rotita quiero tenerla! ¡Ay, pobrecito! ¡Rotita quiero tenerla! ¡Ay, pobrecito! ¡Pero qué sabroso, mami! ¡Ay, pobrecito! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí estamos presentes! ¡Ay, el pase por tu casa! ¡Con que está mi mala traza! ¡Qué pase por tu casa! ¡Con que está mi mala traza! ¡Y así te quito pasando! ¡Hasta que te caiga en gracia! ¡Hasta que te caiga en gracia! ¡Ay, pobrecito! Hasta que te caigan y ansias, ¡ay pobrecito! Todos estamos contentos en esta fiesta, los que están contentos que levanten la mano, vamos a ver esa palma, vamos a ver